En el Día del Padre, las estrellas son ellos. Musi Mundo, parte de tu mundo. Qué graciosa que son estas dos chicas. ¿No te parece, Piri? Es una sola actriz, papá. Para mí Nefertuti debería engancharse con el otro. Tiene más contacto, más poder. Es Nefertari, papá. Nefertari. Nefertari. El mejor plato de tu vida de gorrito. ¿Tiene la pinta? Pinto echarlo, papá. Acaban de eliminarse. Una cosa, esa chica, ¿no tiene que ir al colegio mañana? La hidratación es fundamental para mi piel, pero como todas, yo también busco firmeza. En mis brazos, en mi cola, en mi panza. Cicatricure firmeza corporal es una crema completa. Me da hidratación con un plus de firmeza. Su fórmula tiene poderosos activos que hidratan profundamente, mientras favorecen la tonicidad de las zonas difíciles. ¿Qué mujer no quiere tener la piel más hidratada y firme? Ahora podés tener las dos cosas y gastando menos de lo que pensás. Cicatricure firmeza corporal. Un cuidado completo para todo tu cuerpo. Polo Red, y ahora Polo Red Intense. Las fragancias masculinas de Ralph Lauren. En el mes del padre, armá tu combo liberado de personal. Comprá un Samsung Galaxy Grand Prime con 50% de descuento y un Samsung Galaxy J1 Ace con 3.000 pesos de recargas en 12 cuotas sin interés de 604 pesos. Nuevo contorno de ojos Dermagloss. Con ácido hialurónico que previene y corrige arrugas. Además, descongestiona las bolsas, aclara las ojeras y tiene factor de protección 25. Nuevo contorno de ojos Dermagloss. Llévate bien con el tiempo. El sermón de mi suegra me ha asfixiado. No me importa, tengo un Kofler aireado. La felicidad no tiene recetas. Kofler sí. Nuevo tratamiento reparador Maevan Cialubot. En solo dos pasos, luce un pelo totalmente restaurado, sedoso y manejable. Su innovadora fórmula con activador de calor continúa reparando aún después de cinco lavados. Resultados sorprendentes. Único con ácido hialurónico, queratina biomimética y un concentrado de óleos que le devuelve al pelo su aspecto saludable. Nuevo tratamiento reparador Maevan Cialubot. Reparación inteligente para el pelo dañado. La noche es intensa. Hace la tuya infinita. Beldent Infinite. Friscura infinita. La nutrición completa tiene un nuevo y riquísimo sabor. Nueva Sancor BB3. Ahora también sabor vainilla. Sancor BB3. Nutrición de la cabeza a los pies. Con Vagovit nos conocemos de toda la vida. Por eso aprendí cómo usarla para cuidar mi piel al máximo. Para evitar que se formen estrías, la uso todos los días. Mi piel recupera su elasticidad y firmeza. Es simple. Cuando uno encuentra lo que quiere, no lo cambia por nada en el mundo. Vagovit A. Cuidado esencial para tu piel. Sólido como la selección. Lo más importante de esta copa es prepararnos para verla en casa. Del 14 al 20 de junio, vení a Isi y aprovechá un 25% de descuento en todas las herramientas. Con Isi, tu casa es entre casa. Dulce entre casa. No subimos el precio. Subimos el compromiso con vos. Nuevo querubín líquido de 900 mililitros al precio de 800. Te damos 100 mililitros gratis para que sacar las manchas no sea lo único que te cueste menos. Elegí querubín líquido para lavar ropa. Grupo Queruclor. Frotar, refregar, apretar, irritar, volver a pasar. Nueva Cicatricure Agua Micelar. Cicatricure simplificó mi rutina de limpieza. Una revolución en limpieza facial. Todo en uno. Desmaquilla, limpia en profundidad, libera los poros, tonifica y refresca. En una sola pasada, sus micelas actúan como imanes, capturando todas las impurezas, grasitud y rastros de maquillaje al instante. Nueva Cicatricure Agua Micelar. No solo una mejor limpieza, una mejor piel. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias y dolores abdominales, existe CERTAL. CERTAL. Qué felicidad sentirse bien. Entonces, ¿vení vos para acá? En media hora. En tu vida, no hay tiempo para un dolor. Actron Rápida Acción elimina rápidamente los dolores corporales intensos gracias a su cápsula blanda. Actron Rápida Acción. Si es Bayer, es bueno. La biología cosmética le da vida a la jalea real en la exclusiva línea de cuidado capilar Tío Nacho. Tu pelo se renueva. Se ve saludable y radiante. Intensificando su belleza natural. Tío Nacho. Biología cosmética que da vida a la jalea real. En Fravega hay un regalo para cada estilo de papá. Si tu papá es tequi, aprovecha las ofertas especiales en notebooks y sorprendelo. Hasta el 20% de descuento en productos seleccionados de notebooks y hasta en 12 cuotas sin interés. ¡Imperdible! Especial Papá en Fravega y Fravega.com